...tenemos el caso del dron, estos son machos para la corrupción, pero incapaces para poder administrar de manera eficiente nuestros recursos. Queridos compañeros, vamos a pedir la renuncia del ministro de la Espresidad, porque como no pueden administrar los recursos de manera eficiente del pueblo boliviano, todo lo que saben es meter la mano al bolsillo de los bolivianos. Por eso es importante que los bolivianos estén firmes, unidos, de pie, ante este sistema corrupto que nos están sometiendo. Es increíble, como podemos observar, o no es cuanto. El pueblo se hace en el petal, hay que demostrar realmente que no somos unos cuantos que estamos en las calles, somos un pueblo entero. Debemos decir al alcalde y a sus concejales acólicos, que esto tiene que ser una abrogación, la abrogación de San Maldito Aérez. Gracias.